¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Prevaleceremos sobre Él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna inolvidable. Y así continúa la palabra de Dios, Jeremías. A él se le dice un poco el profeta Shin'o, a Yeba, porque se queja continuamente. Pero su queja, queridos hermanos, no es una queja sin fundamento. ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Y sin embargo, aquí el Señor, a través del profeta Jeremías, nos está diciendo, fíjense lo que ustedes están provocando. Número uno, terror por todas partes, claro. Porque cuando alguien está haciendo el mal y cuando alguien le llama la atención, evidentemente que viene a continuación. Denúncienlo, dice Jeremías. Sí, lo denunciaremos. Porque nos está moviendo el piso. Nos está cerruchando el piso en esta situación. Porque nosotros queremos continuar robando, siendo deshonestos. Seguir, sobre todo, en nuestras andanzas negativas. Aprovecharnos del pueblo, aprovecharnos de la comunidad. Da ye ya poina, beñan de yar o yer urañan de jaco, an de ñan de yar a través del profeta. Nos llama a una conversión. An da ña cambia seis, an da ye ya po seis. Queremos seguir en lo mismo. Nos hemos anquilosado y nos hemos quedado y nos hemos acostumbrado a vivir, entre comillas, bien en el pecado. Queridos amigos, hoy, quinta semana, tiempo de un viernes de dolor. Que nos tiene que hacer reflexionar el dolor que provocamos a Dios porque nos estamos cumpliendo y nos estamos haciendo lo que Él tiene en su designio para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra nación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y volvamos a Dios, convirtámonos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. El Padre y el Espíritu Santo. Amén.